Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar de One Piece de Life Action, vamos a hablar de cómo continuar One Piece después de ver Life Action, si es que habéis quedado con ganas de más, los distintos medios que hay, y vamos a hablar del futuro de la serie, de lo que yo creo que cómo se va a organizar esta serie a lo largo de las temporadas. Para empezar vamos con la primera parte, y es que si te gustó One Piece y quieres seguir la serie, lo que tienes que hacer es lo siguiente, bajarte Telegram, y dentro de Telegram buscar One Piece, encontrar grupos en los que esté toda la serie recortada si quieres verla sin relleno. En caso de que quieras verla con relleno, y no te importe comerte y demás, todo lo que viene, pues puedes empezar por el capítulo 48 del anime, o el arco de Lockdown. Y si en cambio quieres empezar por el manga, tienes que empezar por el capítulo 96, recomiendo que busquéis el manga a color, creo que os va a gustar más. Pero bueno, si queréis sin relleno tener la opción de One Piece, a partir del arco de Lockdown podéis verlo, siendo conscientes de que la escena del barril ocurre justamente después, porque sería el último arco de Alice Blue, y más o menos, pues eso sería la cosa, si queréis continuarlo y ver cómo seguir un poco la serie. ¿Cómo encontrarlo? Pues ya eso, ya sería una pista muy grande, ahí podéis encontrar bastantes cositas. ¿Cómo creo que va a seguir la serie de One Piece en el Life Faction? ¿Cómo creo que van a organizar las temporadas y los arcos? Aquí tenemos una third list, que os resultaría un poquito familiar si habéis seguido mis vídeos. En esta third list, yo voy a organizar un poco cómo va la cosa. Como podéis ver, la primera temporada, estos son los arcos que se han contado en la primera temporada. ¿Cómo pienso yo que se van a cortar las segundas? Vale, yo tengo la teoría de que, como falta Lockdown, que de Alice Blue, van a hacer una cosa muy interesante, y es que van a contar. Ojo, en un mismo capítulo se van a quitar Reverse Mountain y Whiskey Peak. Y van a meter la parte de Lockdown de Luffy y Baggy y demás, el reencuentro con Smokey y tal, pero va a durar muy poquito. Creo que en un primer capítulo van a meterte eso de Lockdown y Reverse Mountain. Esa es mi teoría. Luego, en otro segundo capítulo te van a meter Whiskey Peak y Little Garden, que ya deberíamos dos capítulos, y se han quedado cuatro arcos. Y luego tendríamos Drum Island, que serían dos capítulos, lo que tardaría, y Alabasta, que serán también dos capítulos. Si acaso, tres. Nos quedaríamos con que tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho capítulos, igual que esta temporada. Yo creo que aquí es donde va a llegar la segunda temporada. Vamos a ver si no voy muy desencaminado o no. Bueno, la tercera temporada. Ojo, la tercera temporada. Vamos a añadir otra esta, otra columna. La añadimos azul, por ejemplo. Uy, no, me he confundido. Bueno, de igual, esta misma. La tercera temporada ya va a ser un poco más diferente. A ver, tercera, tercera, si, a son. Qué bien escribo, coño. Vamos aquí abajo. Creo que Haya, ojo lo que voy a decir, eh. Haya se va a contar muchísimo, pero muchísimo, en Lockdown. De hecho, creo que se podrían juntar las dos tramas. Fíjate lo que te digo, que te cuenten Lockdown y Haya en la primera temporada. Y que se pasen, porque ya te han metido cosas de Haya, lo de la historia y tal, tal vez te han metido en esta. No sería interesante que Haya y Skypie durasen dos capítulos y vaya todo junto. Y que Haya simplemente te lo hayan contado un poquito por pinceladas. Porque tampoco me parece, es una saga importante, a mí me gusta. Pero aparte de lo de Jeremy conocer a Barba Negra, creo que sería muy interesante verlo de cara a la segunda temporada, rollo Lockdown, ¿sabes? Esos sucesos creo que pueden ocurrir en Lockdown, sin más complicación. Y sería interesante, creo. Pero bueno, eso es una teoría que tengo yo, que ya veremos, a ver si me acerco o no. Entonces, eso por ahí. Skypiea. Y tendríamos Long, Ring, Lang, Lang, Anibis, Lobby, hasta aquí. Y aquí viene mi duda. Si contamos con que Haya y Skypiea ya van a ser dos capítulos, dos. Long, Ring, Long, Lang va a ser un capítulo, estoy 100% seguro. Teníamos tres capítulos. Water 7 va a ser, Water 7 y Anibis, Lobby, entero. Dan contó parte de Anibis, Lobby. O sea que veremos a ver. Pero bueno, yo creo que van a ser entre tres capítulos, Water 7 y Anibis, Lobby. Tres, cuatro, pueden quitárselo. Cuatro, esto juntos. O sea, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tendríamos la primera temporada, pero... Ojo, porque yo tengo la teoría de que Anibis, Lobby, el final, el reencuentro con Grab, no lo van a contar aquí. Y nos van a meter al final esto. Y que sea de nueve capítulos de esta temporada. Creo que podría ser así. Esa es mi gran teoría. Cuarta temporada. Vamos a ver. Añadimos otra columna. Cuarta temporada. Cuarta temporada. Cuarta temporada. Cuarta temporada Tendríamos Lo que queda de Niels Lobby Archipiélago Sabodi Amazon Lily Impel Down Marineford Y Posguerra Creo que nos quedaríamos aquí De hecho, estoy doando porque creo Si no, es que no es quien de más Es que la cuarta temporada tendría que ser todo Juntar lo que Niels Lobby y Archipiélago Sabodi Pueden casar muchísimo En las tramas De un mismo arco Pueden casar muy bien, si lo pensáis Y puede ser perfectamente, pero perfectamente Un capítulo ¿Vale? Amazon Lily puede ser otro capítulo Impel Down puede ser dos Marineford pueden ser otros dos Y La Posguerra puede ser uno Incluso que La Posguerra se cuenta A partir de Junto a Impel Down Y Marineford Juntar estas Estas En un capítulo Y que sean dos 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 y medio Dos y medio ¿Sabes? Algo así Porque esto se puede contar juntos O sea Esto vamos a contar Que son Cinco capítulos Cinco, seis, siete Y yo Entonces Si son siete capítulos Yo calculo que Impel Down podría ir un poco más Más aquí O traernos Tillerback Aquí abajo Pero yo creo que Tillerback De verdad que podría ser Perfectamente después de Anive's Lobby Y no pasaría nada ¿Vale? Creo que no cambiaría No cambiaría nada Esencialmente Del canon Que Bruce Conozca A los de Grapp y demás No creo que pase nada Y aquí ya tenemos hasta En lo que es el Pre-time skip En cuatro temporadas ¿Eh? Yo lo que ofrezco Yo pienso que se puede hacer En cuatro temporadas Vamos con el Time skip Que con el time skip Yo Iría Muy rápido Y me explico ahora ¿Vale? Añadir Esta Vamos a añadir A morada Y vamos a poner Quinta Se A Son Vale Quinta Se A Son Si son Aquí Retornos A body De golpe Y Ojo Esto Debería que ir junto Punhazar Y Dresdosa Debería ir juntos Y cubrir Toda la temporada En plan Rollo desde el principio Que se nos presente Como han hecho Punhazar Y Dresdosa Deberían ser Dos y dos capítulos O incluso Dresdosa Tres Incluso cuatro Diría yo Es que Dresdosa Es muy grande Pero bueno Vamos a poner Tres capítulos y medio Tres capítulos y medio Punhazar Dos Tres Cuatro Cinco Ratornos A body Isla Y ojin Poderían ir juntas Prácticamente De verdad Lo creo Creo que podría ser Un plan de Media hora Ratornos a body Media hora Isla y ojin Se puede quitar Muy rápido Incluso que sea Mitad y tal Y luego el segundo capítulo No sé cómo lo harían Pero yo creo que podría ser así Dresdosa Pero que todo esto sea Como más orquestado Por Don Flamingo Y que se vea mucho más Su influencia en Punhazar Aunque ya se ve Que se vea en Isla y ojin Y ver un poquito de él también Que ya se ve un poquito antes Yo creo que eso podría cuadrar Eso podría cuadrar para una quinta temporada Y me cuadra muchísimo Y Luego Iríamos a otra Temporada Vamos a bajar esto aquí Que sería La sexta temporada En la sexta temporada Tendríamos Tendríamos a Zou Wall Cake Y tendríamos flashback De la reunión esta De la unión de los piratas Que no me acuerdo el nombre Y Wall Cake Ocuparía gran parte De la temporada Pero mi duda es ¿Podríamos meter a Wano aquí? Wano creo que es el arco más largo De One Piece Y Creo Creo Que podría ser perfectamente Seis capítulos Wano Seis, cinco capítulos Eso conlleva Que Ver De Zou Sea un capítulo La llevaríamos seis Wall Cake Pienso que se puede contar En dos Incluso tres Yo sé que son arcos Que son muy largos En el manga Pero yo creo que Puedes quitar Muchísima paja De De cómo se ha ido contando Y demás la historia De verdad lo creo Entonces Yo creo Que Se pueden contar Aquí No hay ni mis dudas Sexta temporada Podría dividirse en dos partes En que sea parte uno Wall Cake Y que a lo mejor Tengan más capítulos Tengan diez capítulos Por ejemplo No sabemos si eso puede pasar Que tengan cinco capítulos Con cinco capítulos Perfectamente Zou Y Wall Cake Te lo quitan en medio Y con cinco capítulos Wano Te lo quitan en medio Estoy cien por cien seguro Con cinco horas de Wano Vamos servios Lo tengo fijísimo Lo tengo fijísimo ¿Por qué? Porque sí Porque se puede hacer Entonces A partir De la tercera temporada Creo que deberían jugar Con un capítulo más Un capítulo menos Por temporada Eso daría paso A caber Todos los arcos Y las tramas Desde aquí Y de verdad Que creo que pueden caber O sea Vamos a hacer un repaso La segunda temporada Voy a poner esto más grande ¿Vale? Para que se vea mejor De verdad De verdad que pienso Que si la primera temporada Ha metido Todo Arlong Park La segunda temporada Sí va a ser hasta la basta Es que no hay más No puede meter más Y ya me parece una barbaridad Meter tanta La tercera temporada La tercera temporada Es complicada Porque tienes Water 7 Que es una de las tramas Más importantes Y más moronas De One Piece Donde realmente Hay un punch Muy fuerte Yo sigo pensando Tienes Skypiea Tienes Water 7 Tienes Thriller Back Yo sé que he metido mucho Pero de verdad que pienso Que se puede meter De verdad que estamos Contando con que Haya se va ahí Medio esturreado ahí A lo largo de la primera Segunda tercera temporada Lo pueden hacer Skypiea Si es un capítulo O dos Van en sobra O un capítulo y medio Y se puede juntar Con Long Ring Long Land Se puede juntar Perfectamente Long Ring Long Land No puede comparar Más de un capítulo Eso tiene que estar clarísimo Water 7 Igual Water 7 puede ser Un capítulo O sea Dos capítulos Y medio Mejor Y en Ives Lobby Otros dos capítulos Estaríamos hablando de Uno Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Thriller Back Nueve y diez Estamos hablando De que la tercera temporada Tendría que llegar A los diez capítulos Pero Creo que es la forma Correcta de hacerlo De verdad Luego la cuarta temporada Tiene que ser toda Dedicada a Y centrada en Luffy Toda Y debería ser así Y debería En todo Esto Todo lo que estoy comentando ¿Por qué pienso que En Ives Lobby El final Tendría que ir Juntarse Con Archipiélago Sabody Porque creo que Las tramas De la Marina Y demás Pueden ir juntas En ese sentido Y tener a Brooke En esa parte Creo que lo hace más divertido Hace que la estacha Más compañía Y aparte Hace que La pieza De que ya esté formada Ante la banda Entonces Empezar la cuarta temporada Con un compañero Yo lo veo raro Mejor la tercera Cerrarlo así Y lo veo más Más bonito Porque cierras también Con lo del arco de Brooke Y demás No sé Con una fiesta Más grande Creo que es más cerrado Y la cuarta temporada De que al 100% A Marineford Lo veo una decisión Lógica A nivel creativo ¿Sabes? Luego La cuarta temporada Yo sé que parece complicado Pero porque juntar Punhazar y Dred Rosa Pero es que Punhazar Aunque sea tocho y demás Punhazar es la previa A Dred Rosa Luego lo tocho Se viene allí Y prefiero dedicar Tres capítulos A Dred Rosa Que puede ser perfectamente Tres capítulos Luego Punhazar Puede ser Cuatro o cinco Y la guía Seis Y retornos Es que se va a juntar Es que perfectamente Pueden hacer Retornos al body Y la yoyin En el mismo capítulo Es que estoy seguro Pero al 100% Lo pueden hacer junto Y dejarlo mojado A punto de caramelo Para terminarlo Y tal Y que empiece Punhazar en el segundo Y Punhazar Dos capítulos Y ahí habríamos tres Y que Dred Rosa Sea cuatro O cinco O a lo mejor La posguerra Meterla Antes de la En la quinta Esa es una situación Que también estaría interesante Así Marineford Se queda más ligera Esa es una opción Que no había pensado Puede ser también interesante Ver todo lo que es el 3D Y el 3D O como es el 3D Y 2D Ese El arco este De flashback Entero Verlo dentro Mezclándolo con el retorno A sabote Puede ser interesante A lo mejor también Estamos hablando de seis años En seis años Oda Tiene que haber finisquitado esto Por narices Tenemos que estar llegando Al final Para que quede una temporada De diferencia Dos máximo Entonces Si es así Lo que quedase Si me metería En una séptima temporada Siete temporadas Para One Piece La serie Life Action Eso es lo que yo propongo Siete o ocho ¿Creéis que no? ¿Creéis que es posible? Yo creo que sí De verdad Yo creo que organizándolas Como están organizadas Creo que sí Quiero leer vuestros comentarios Me interesa muchísimo De verdad ¿Qué opináis? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Os leo chicos Soy Josepe Y este es el nivel del cine Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao